Universo Un sonido ¡Uy! Todas las mañanas de un ancianito Hoy desesperada preguntando por su hijo Pero ella no sabe Queje rebotente Y lo capturaron Y lo condenaron Oiga señor juez No pido disculpas Ni pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su truco bendito Que ya he marchitado Y su le he dejado ¡Uy! ¡Y eso! Universo Música Esta noche Jesús se lo hace hoy un lamento Esta noche Jesús se lo hace hoy un lamento Esta noche Jesús se lo hace hoy un lamento Música 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 Nadie es eterno Nadie es eterno Todos tropezamos En seis hospitales Cubre nuestra piedra Para mi mente Su troto es bendito Se me ha marchitado Se me ha dejado Música 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 Continuamos con más de la música 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 Tú misma lo has pedido que lo expreses A veces las verdades son amargas Pero es injusto a vivir la diferencia Quien tras ella es Manacial que fluye Tu juicio es torrente que todo destruye Quien tras ella es Mi sembrima vega Tu juicio es ciclón en una pratera Quien tras ella es Alma y mis anhelos Tu juicio es motillo de amargo de pelo Quien tras ella es Esa fue que busquen Tú fuiste angustia Te pide su alfusco Pero pude al despertar Comenceme que al final Fueras lo que yo quería encontrar No sé cómo han podido preguntarme Que cómo es ella Que cómo sientes Que si es tan bella Tal vez sea difícil explicarte No quise herirte Te quise mucho Tanto te quise Perdóname si te hieras mis palabras Tú misma lo has pedido que lo expreses A veces las verdades son amargas Pero es injusto a vivir la diferencia Quien tras ella es Manacial que fluye Tu juicio es torrente que todo destruye Mientras ella es Mientras ella es Viste primavera Tu juicio es torrente que en una pratera Mientras ella es Calme mis anhelos Tu juicio es motillo de amargo de pelo Mientras ella es Esa paz que busquen Tu juicio es motillo Que si perdió al brusco Pero pude a despertar Convencerme que al final Fuera lo que yo quería encontrar Música Y para complacer un tema muy especial Y las vayas tú y se asigúan Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no me gusta a mí Así, así no me gusta a mí Así, 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 así no me gusta a mí ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!